10 alimentos que pueden provocar cáncer. No los comas nuevamente, porque podrías desarrollar esta terrible enfermedad. Te sorprenderás cuando sepa cuáles son esos alimentos que has estado consumiendo sin saber lo que podría provocarte. Se ha descubierto científicamente que el consumo de este tipo de productos incrementa sustancialmente el riesgo de desarrollar cáncer. Si quieres conocer de qué alimentos te hablo, quédate muy atento hasta el término de este video. Toma lápiz y papel y apúntalos para ya no tenerlos en la mesa. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las campanitas de notificaciones para que siempre recibas nuestros consejos y novedades que traemos para ti. Estos son los alimentos que debes evitar. Número 1. Alimentos modificados genéticamente, GMO. Conocidos también como transgénicos, mayormente este tipo de alimentos son los de maíz, soya. Busca los orgánicos y evitarás de ese modo el consumo de alimentos transgénicos. Número 2. Carnes. Aquellas que son procesadas, como las salchichas, las carnes frías, mortadelas, entre otros, ya que estos contienen un alto contenido en conservantes químicos para hacerlos aparentar frescos y atractivos. Sin embargo, causan cáncer. Número 3. Popcorn. Conocidos también como palomitas de maíz, este suele provocar cáncer, siempre y cuando su preparación lo hagas en el microondas. Ten cuidado, ya que el microondas contiene productos químicos que están relacionados a los diversos tipos de cáncer, así como que podría aumentar el riesgo en las mujeres de padecer infertilidad. Número 4. Bebidas procesadas. Esto se debe principalmente a su elevado contenido en azúcar, productos químicos y colorantes, que acidifican nuestro organismo, haciéndolo altamente propenso a desarrollar células cancerígenas. Y si ya tienes cáncer, este tipo de bebidas alimentará a las células cancerígenas. Número 5. Bebidas dietéticas. Se puede decir que tienen características similares a las gaseosas, ya que son potencialmente dañinas. Por el edulcorante artificial que contiene, ello aumenta el riesgo de desarrollar defectos congénitos, además de cáncer. Número 6. Harinas refinadas. Su exceso contenido de hidratos de carbono convierte a este alimento en uno de los principales motivos que provocan la aparición de células cancerígenas. El consumo de este tipo de harinas incrementa hasta en un 200% al riesgo de desarrollar cáncer de mama en las mujeres, además de ser un alimento para el crecimiento y propagación de las células cancerígenas. Número 8. Azúcar. Este tipo de alimento tiende a incrementar los niveles de glucosa, contribuyendo como alimento de las células cancerígenas. Asimismo, sus edulcorantes como las frutuosas son particularmente perjudiciales para el organismo, ya que ayudan a profilerar el desarrollo de las células cancerígenas. Número 8. Llenas de pesticidas. Son las que comúnmente podemos encontrar en los mercados. Se dice que estas frutas llenas de pesticidas incrementan el riesgo de desarrollar rápidamente células cancerígenas. Es por ello que se recomienda el consumo de frutas orgánicas, libres de pesticidas. Cabe indicar que lavar muy bien las frutas siempre será esencial. Número 9. Salmón de cultivo. Este tipo de salmón no solo se contamina de productos cancerígenos, sino que también tiene una deficiencia cantidad... Tiene una deficiente cantidad de vitamina D, lo que aumenta aún más el riesgo de padecer de cáncer. Número 10. Aceites. Netamente los hidrogenados, que contiene una estructura alterada y que hace flexible a nuestras membranas celulares a desarrollar cáncer por el debilitamiento del organismo. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sorprendida para saber que nos acompañaste hasta el término del video. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sorprendida para saber que nos acompañaste hasta el término del video. Comparte esta información con tus amigos y familiares, estoy segura te lo agradecerán. Recuerda también que puedes darle like y suscribirte para ser parte de nuestra comunidad online y ser beneficiado con los videos en salud y más, que compartimos día a día. Que Dios te bendiga muchísimo. Espero verte en un próximo videíto. Bye, bye.